Con mucha alegría seguimos avanzando en este peregrinar hacia Pentecostés a través de este novenario al Espíritu Santo. Hoy, en el octavo día, meditamos ese hermoso texto del Evangelio de San Lucas, cuando la Santísima Virgen María visita a su prima Santa Isabel, y ella queda llena del Espíritu Santo. ¿Por qué Isabel quedó llena del Espíritu de Dios? Le voy a dar cinco razones. La primera, porque ella escuchó la voz de la Virgen, porque ella descubrió en esa voz el mensaje de Dios. Segundo, porque ella reconoció en su prima, en su familiar, a la Madre de Dios. Tercero, porque ella se humilló ante el misterio, porque ella descubrió que estaba ante el arca de la Nueva Alianza, porque ella descubrió que estaba ante la presencia de Dios hecho hombre. Cuarto, porque no tuvo ningún temor al saber que la Encarnación se había obrado y que la salvación comenzó en el vientre virginal de la Santísima Virgen María. Y quinto, porque ella recibió a la Virgen en su casa. Si tú y yo queremos recibir el Espíritu Santo, tenemos que tener las mismas actitudes de Santa Isabel. Tenemos que escuchar. ¿Qué nos dice hoy la Virgen? Nos dice exactamente lo mismo que dijo hace dos mil años. Haced lo que Él os diga y nos invita a la conversión y a la penitencia. Segundo, tenemos que reconocer que la Virgen María no es una mujer cualquiera. Ella es la elegida, la bendita entre las mujeres. Tercero, tenemos que humillarnos. Tenemos que reconocer que nosotros sin Dios somos nada. Cuarto, no tengamos temor en ver en el rostro de la Santísima Virgen María el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ella, en sus diversas apariciones, nos está mostrando el camino que conduce a Dios. Y quinto, conságrate a la Virgen. Es recibirla en la casa, recibirla en el corazón. Ya San Luis María Riñón de Montfort hace trescientos años decía Cuando el Espíritu Santo ve en un alma la presencia de la Virgen, su amadísima esposa, se deja venir con todos los dones y carismas al descubrir en ella el amor y la ternura de la Santísima Virgen María. Por eso te invito para que proclames conmigo, con la Santísima Virgen María, la grandeza del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obra grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerda esto, palabra de Benedicto XVI, no hay pentecostés sin María. ¿Quieres que en tu vida haya un nuevo pentecostés? Recibe a la Virgen en tu casa y en tu corazón. Y yo los bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y el Santo Rosario por la conversión, por los pecadores que piden perdón.